Estás viendo, lo mío lo mío son los videojuegos El día de hoy te traigo un poco más de Diablo 4 porque te voy a dar la guía para el mago híbrido Esto es hielo, fuego y un poquito eléctrico No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Diablo 4 y videojuegos en general Esta build es muy efectiva para la dificultad Tormento, el nivel 4, el famosísimo Endgame Como puedes ver en pantalla, los enemigos son nivel 73, mientras que yo soy nivel 64 Tenemos una diferencia de 9 niveles Este calabozo yo no lo debería estar haciendo honestamente Sin embargo, no tengo ningún problema para acabar con todos y cada uno de los enemigos Esta clase la conozco como Clash Cannon o Cañón de Cristal Ya que tenemos un DPS o daño por segundo tremendo El intercambio es que tenemos poco HP, poca vida, poca survivabilidad Sin embargo, tenemos unos perks por ahí También las armaduras legendarias nos van a dar unos bonus muy efectivos Sin embargo, sí tienes que tener eso en cuenta También cabe destacar que al momento de que yo grabé este clip La armadura que estoy usando por el bien del ejemplo Es nivel 40, algunas piezas, un par de piezas sí, ya son nivel 60 Sin embargo, sí podría encontrar una armadura mejor Y de hecho la encontré más adelante Pero te repito, por el bien de mostrarte esta clase Lo hice lo más débil, entre comillas, posible Para que veas el poder de pelea Tanto que a cualquier mago puro Ya sea de fuego, eléctrico o hielo Yo le quito el agro Eso quiere decir que estoy haciendo más daño que estas clases puras Lo mejor es que no dependo de mis habilidades especiales Para acabar con los enemigos Por ejemplo, el mago de hielo depende mucho De la habilidad especial congelación extrema Para acabar con los enemigos Ojo, esta habilidad sí está muy OP La congelación extrema Sin embargo, tienen que esperarse al cooldown Y eso los puede retrasar unos segundos cada grupo de mobs Y eso a la larga se sumen minutos Y va a ser más lento su progreso En este caso, ustedes pueden seguir avanzando Sin necesidad de esperarse a esos cooldowns Haciendo su farmeo mucho más rápido Sin darle más vueltas Vamos a iniciar con las habilidades Mucho ojo No te voy a llevar de la mano Diciéndote cuál subir una a una Hasta que llegues al nivel 50 Esta guía ya es para los magos Que están en el endgame En la dificultad tormento O al menos en la dificultad pesadilla Eso quiere decir que tú ya debes de tener Todos los puntos de habilidad posibles Sin embargo, si tú estás utilizando Esta guía desde cero Yo te recomiendo que vayas subiendo Las habilidades que te voy a ir mostrando Hasta que desbloques el siguiente árbol Y empiezas a subir las habilidades Del siguiente árbol Hasta que desbloques el siguiente Y así sucesivamente Hasta que desbloques todas Una vez con todas desbloqueadas Simplemente maxéalas Llévalas al máximo Nuestra primera habilidad Nuestro ataque básico Va a ser la descarga gélida A esta le vas a querer dar 5 puntos Simplemente porque la base de nuestro mago Es el hielo Y esto le va a dar más bonificaciones de daño También le vas a querer dar la primera mejora La descarga gélida potenciada Y esto básicamente Nos va a dar un 15% de posibilidad A que los enemigos se exploten Cuando ya están congelados Y los golpeemos con nuestra flecha Finalmente la descarga gélida destellante Y esto nos va a dar 4 puntos de maná Cada vez que golpes a un enemigo Que está helado o congelado En nuestro siguiente árbol de habilidad Le vas a querer dar 5 puntos al orbe gélido Este es nuestro ataque primario Este lo vamos a spamear A los grupos de enemigos Muy importante que lo lleves al máximo También le vas a dar un punto Al orbe gélido potenciado La primera mejora Y esto básicamente va a ser Un 30% más de daño A la hora de que nuestra orbe explote Finalmente al orbe gélido mayor Y esto nos va a dar un 25% de probabilidad De volver vulnerables A los enemigos que ya están congelados Como lo vamos a estar spameando Todos se van a volver vulnerables A continuación le vas a dar solamente Un puntito a fragmentos de hielo Esta habilidad es la favorita De los magos puros de hielo Ya que cuando la tienen en su casilla De encantamientos Y la combinan con el nova Y la congelación extrema Realmente son unas bestias Nosotros vamos a tomar Este encantamiento Que es lo mejor de su mundo Para maximizar nuestro daño A continuación le vas a dar Un puntito a su primera mejora El fragmento de hielo potenciado Esto nos va a dar un 40% de posibilidad De rebotar a otro enemigo Cuando estos están congelados Básicamente va a estar rebotando Entre varios enemigos Hasta acabar con ellos Y finalmente le vas a dar un punto Al fragmento de hielo mayor La última mejora Y esto básicamente va a hacer Que nuestros fragmentos Se comporten con los enemigos Como si estuvieran congelados Gracias a nuestras habilidades de paragón Nosotros siempre vamos a tener Una barrera activa Y en este momento Me vas a preguntar Si el fragmento de hielo Es tan efectivo ¿Por qué no lo llevo al máximo Y me olvido del orbe gélido? Bueno mi compadre o comadre Eso es porque el orbe gélido Hace más daño base Lo acabo de bajar a un nivel Mi orbe Para que justamente estén a la par El fragmento y el orbe Y como podemos comparar los números De entrada Nuestra orbe gélido Hace más daño Más aparte Tiene el daño extra Cuando explote Dándonos mucho más daño Que nuestros fragmentos de hielo Tú mismo lo estás viendo en pantalla En el siguiente árbol Le vamos a dar únicamente Un punto A la habilidad de teletransportar Esto para darnos movilidad Básicamente Vamos a tratar A los mobs como ganados Los queremos mantener en el centro También a su primera mejora La teletransportación potenciada Y finalmente A la teletransportación resplandeciente Esta última Nos va a subir la defensa Un 30% Después de utilizarla Básica Para la sobrevivencia Nuestro siguiente árbol Vamos a llevar Al máximo 5 puntos A la hidra Esto para los jefes Y también para la supervivencia Ya vas a ver por qué Le vas a dar un punto A su primera mejora Para que tenga una cabeza más Y un punto más A la segunda mejora Hidra convocada Y esto para que les dé El efecto de quemadura A los enemigos También Le vas a querer dar 3 puntos El máximo A la magia de precisión Esto va a aumentar Un 15% Nuestra probabilidad De darle un golpe Afortunado A los enemigos O sea Más daño A continuación Le vamos a dar El máximo de puntos 5 A la habilidad de ventisca Esto básicamente Va a tirar Una tormenta de hielo Sobre nuestros enemigos Haciendo daño Por segundo Si la combinamos Con la orbe gélido Los vamos a congelar Al instante De esta manera Te puedes olvidar De la nova Que no hace daño Solo sirve para congelar Bueno con la combinación De estas habilidades Ya tienes ese efecto Más el daño Que hacen ambas A eso sumale El encantamiento Del fragmento de hielo Que básicamente Le dispara Automáticamente A los enemigos Que ya están congelados Bueno Ya tenemos Lo mejor Del mundo Del mago de hielo puro Te vas a gastar Un punto más En la primera mejora La ventisca potenciada Y esto va a hacer Que nuestra ventisca Haga un 25% Más de daño Contra los enemigos Que ya están congelados Y finalmente Le vas a dar Un punto más A la ventisca de mago Esto básicamente Hace que cuando la usamos Teniendo más de 50 puntos De maná Nuestra ventisca Va a durar 4 segundos más Como siempre Vamos a abrir Con esta habilidad Nuestra ventisca Siempre va a durar 4 segundos más Habilidades especiales Aquí le vas a dar El máximo Que es un punto Al infierno Esto nos va a invocar Una serpiente de fuego Que va a darle daño De quemadura A los enemigos Que están en el área De entrada Esta hace más daño Que la congelación extrema Y la habilidad especial Eléctrica No nos sirve mucho En esta build Por eso nos vamos Por esta de fuego Además de que Su primera mejora Nos da muchísimo Control de multitudes Ideal para nuestra build Así que Súbele un punto A infierno Y súbele La primera Y la segunda Mejora Muy importante Ahora vamos Con los pasivos De este árbol Te vas a gastar Únicamente Un punto En el aluvión ignio Esto básicamente Nos va a aumentar La regeneración De maná Un 10% Durante 3 segundos Cuando eliminamos A un enemigo Le vamos a dar Un punto más A la pira interminable Solo un punto Te repito Y esto básicamente Va a hacer que Los enemigos Por cada segundo Que estén quemados Van a recibir Más daño Y finalmente Calor Aquí la vas a llevar Al máximo Ya que esta Nos va a regenerar HP Cada vez que Estemos quemando A los enemigos Cada segundo Esto nos va a ayudar Mucho a la supervivencia Los pasivos De hielo Al máximo La escarcha permanente Las habilidades De frío Van a hacer 15% más de daño A los elites La también Le vas a dar 3 puntos El máximo A la triste escarcha Vamos a hacer 9% más de daño A los enemigos helados Y 18% más de daño A los congelados El máximo 3 puntos A la brisa frígida Y esto básicamente Nos va a generar Maná Cuando le hacemos daño A los enemigos vulnerables Y finalmente El toque helado También lo vas a llevar Al máximo Infringimos Un 12% más de daño A los enemigos Que ya están vulnerables Y finalmente En el último árbol Le vas a dar un punto Al pasivo de fragmentar Esto va a hacer Que cuando exploten Nuestros enemigos Al acabar con ellos Vamos a hacer Un 25% Del daño Que les infligimos Si combinamos esto Con las habilidades anteriores Realmente vamos a hacer El daño exponencial Habilidades especiales En tu página De habilidades Hasta abajo Vas a ver la pestaña De asignar habilidades Aquí vas a tener Dos círculos Hasta abajo Al primero Le vas a asignar El fragmento De hielo Esto va a hacer Que cuando nuestros enemigos Estén congelados Le vamos a aventar Fragmentos de hielo Completamente gratis No nos va a costar mana Y lo va a hacer Automáticamente Maximizando nuestro daño Al segundo círculo Le vamos a asignar La orbe gélida Básicamente Tenemos un 25% De probabilidad De que salga Otra orbe Cuando utilizamos La misma orbe Cuando nos teletransportamos Cuando utilizamos La serpiente Cuando utilizamos La hidra Cuando utilizamos La ventisca Básicamente Tenemos chance De sacar otra orbe Completamente gratis Al usar cualquier habilidad O sea Más daño Las habilidades de Paragon A partir del nivel 50 Ya no vas a obtener Puntos de habilidad Para tus skills Sino que vas a obtener Puntos de Paragon Simplemente sigue El camino De este primer árbol Que estás viendo En pantalla Básicamente Te va a subir La inteligencia Te va a subir El daño De tus hechizos No tiene pierde Al llegar A la primera runa Que es justamente Esta Yo le di El glifo De sabiduría Que va a aumentar El daño Por cada cuadro O círculo activo De inteligencia Que tenga En la zona roja Este glifo Si lo subes De nivel Va a aumentar La zona roja Y va a ser Todavía más poderosa Ahora sigue El camino Que yo tomé Hasta llegar A la puerta Aquí Cuando la actives Te va a salir Este recuadro Básicamente Aquí vamos a escoger La escuela Del siguiente árbol Nuestra especialización Es muy importante Que tú te vayas Por la número 4 Este Nos va a dar Un nodo legendario Que básicamente Al matar A un enemigo Congelado Nos va a dar Una barrera Con el 15% De nuestra vida Máxima Este efecto Es acumulable O sea que podemos Tener una barrera Al máximo Con el 100% De nuestra vida Además de que El tiempo Se va a reiniciar Con cada enemigo Que eliminemos Básicamente Este escudo Nos va a durar Durante toda la batalla Además de que Los efectos De barrera Que activamos Con nuestras habilidades Van a estar En efecto Todo el tiempo Gracias a este Nodo legendario Una vez que lo actives Aquí tenemos Nuestro árbol legendario De la escuela De hielo Todos los nodos Son relacionados Al hielo Aquí en el centro Tenemos el nodo legendario Pero para llegar a él Con esta configuración Te vas a demorar Bastante Hasta abajo Tienes la opción De rotar el tablero Rótalo De tal manera Que el nodo legendario Quede lo más abajo Posible Justamente así Como estás viendo En pantalla De esta forma Vas a llegar Lo antes posible Una vez activado Sigue el camino Que estás viendo En pantalla Nuevamente Es subir Lo más de inteligencia Llegar a estos Nodos mágicos Azules Que nos van a subir El daño Te puedes olvidar De este nodo Por ahora Más adelante Cuando tengas más puntos Ya lo puedes utilizar Sigue avanzando Hasta llegar a esta T Aquí nos vamos a ir Al lado izquierdo Para llegar A nuestro nodo legendario Y tener este efecto De barrera Infinito Entre comillas Y después Te vas a ir Al lado derecho Justamente Desde esta parte Para llegar Al siguiente Zócalo de glifo Este zócalo de glifo Es muy importante Que lo farmes Para obtener los glifos Hay que hacer calabozos En pesadilla El zócalo de glifo Es el elementalista Y básicamente La bonificación especial Si cumple los requisitos Es que con cada daño De elemento Se va a aumentar El daño 5% Y este se junta Como nosotros Somos un mago Multiclase Un mago híbrido Vamos a hacer Hasta un 15% De daño Ya que tenemos El fuego El hielo Y el eléctrico Me vas a decir Pero realmente No tenemos habilidades Eléctricas Claro que si La teletransportada Hace daño Cuando te teletransportas Hacia donde están Los enemigos Así que vamos a aumentar Nuestro daño Muchísimo Exponencial Por eso Una clase híbrido Es muy poderosa Gracias a este glifo Utilízalo Además De que las habilidades Azules y amarillas Los nodos azules y amarillos Que están en la zona Van a recibir Un bufo Gracias a este glifo Eso va a aumentar Nuestro daño Exponencialmente Sigue hacia arriba Hasta la siguiente puerta Y en la siguiente puerta Vas a seleccionar La escuela de fuego La número 1 Te pido una disculpa Perdí ese clip Y ahorita no puedo Loggear a diablo Porque gracias Servidores están caídos Pero básicamente Es la escuela 1 Que nos va a dar Un glifo legendario Que nos va a aumentar El daño de fuego Para las armaduras Simplemente busca Daño A los enemigos Congelados A los enemigos Con frío Helados Más destreza Más puntos A todos tus atributos Este casco Legendario Tiene la habilidad Específica De que me da 6 puntos De HP Con cada enemigo Que está cercano Aunque realmente El rol es muy bajo El máximo Que me puede caer En este casco Es 25 Además de que El nivel es muy bajo Te repito Como te dije Al principio del video La armadura Que tengo Realmente No es la mejor Es muy chafa Tiene poca defensa Ya que es de nivel bajo Entonces Eso hace más difícil Y aún así Tu viste el clip No tuve trabajo Al eliminar a los enemigos Las únicas dos piezas Decentes Son este guante Y los pantalones únicos Si son como de mi nivel Por lo que me da Una defensa Más decente Además de que Las habilidades especiales De los únicos También son muy poderosas Pero te repito Es daño al frío Daño de fuego Daño de quemadura Daño congelado Inteligencia Destreza Ganar puntos de HP Con eliminaciones Todo esto Te va a funcionar Ni te enseño mi joyería Porque también Está de nivel 25 No la he mejorado Insisto Todo esto es Para que tú veas Que esta clase A pesar de que No tiene La armadura Decente Tiene Muy buena Posibilidad Para acabar El juego En la dificultad De tormento Para echarte El endgame Como es este mago En acción Aquí me teletransporte Hacia ellos Haciéndoles el daño Eléctrico Y obteniendo esa Bonificación del 5% Lancé el fuego Obteniendo una Bonificación extra Del 5% Y el hielo Obtengo una Bonificación total Del 15% Por usar los 3 elementos Los enemigos Gracias por participar No tuvimos problema Pero en general Vas a querer empezar Con la ventisca Para hacer ese Piso de hielo Y estarles haciendo daño Lanzar las orbes Gélidas No vas a tener problema Con el maná Gracias a la regeneración En caso de que te quedes Con poco maná Utiliza tu ataque básico Para que la flecha de hielo Te genere maná Nuevamente la ventisca Trato de mantener A los enemigos En la zona Por eso también Es muy importante La serpiente de fuego Ya que la serpiente de fuego Va a juntar En el centro A todos los enemigos Si la tiras Sobre la ventisca Va a hacer que los enemigos Se mantengan en la ventisca Recibiendo El daño de fuego El daño de hielo Tu vas a poder Spamear las orbes Para finiquitarlos Y también Lánzate por ahí Una hidra Para que maximices El daño de fuego El daño en general Y realmente Vas a acabar Con los enemigos Bastante rápido No importa Que sean elites O enemigos Normales Como puedes ver Estos elites Pues tampoco me duraron Y te repito Ve la diferencia De niveles Son nueve No vas a tener Ningún problema En el endgame Espero te haya gustado Este video Te pido una disculpa Por lo largo Normalmente los trato De hacer cortos Y concisos Pero Diablo Tiene muchísima Información Entre lo Paragon Entre los niveles En fin No lo pude hacer Más corto Y dejarlo Lo más claro posible Por mi parte Es todo Muchísimas gracias Por verme Y hasta la próxima Más corto Más corto